Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En el municipio de Salvatierra, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano entregaron la rehabilitación de calles en las comunidades de estancia del Carmen de Marabatío, La Huerta y La Virgen. Con la pavimentación de estas vialidades, los automovilistas se trasladarán con mayor seguridad y agilidad a su destino. Asimismo, en la comunidad de Panales, Jamaica, del municipio de Tarimoro, autoridades de la SEDESHU inauguraron la rehabilitación de la calle Insurgentes. 2. En la comunidad de Cieneguilla del municipio de Tierra Blanca, se llevó a cabo la Feria de la Salud con el fin de acercar servicios médicos a sus habitantes. Durante el evento organizado por el Sistema de Salud GTO, se aplicaron esquemas de vacunación. También se realizaron detecciones de hepatitis, de glucosa e hipertensión arterial, de salud bucal y nutrición, así como orientación de salud sexual y reproductiva. 3. En la primera semana de mayo, el operativo Guanajuato Seguro sacó de las calles del estado más de 9.500 dosis de diversas drogas y detuvo a 96 personas por la comisión de diversos delitos. También aseguró 55 armas de fuego y más de 400 cartuchos útiles de diferentes calibres, 52 cargadores y 10 artefactos ponchallantas. Además, 97 vehículos con reporte de robo fueron recuperados. 4. Guanajuato es el primer estado del país donde se aplica el modelo de convivencia para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar. Desarrollado por especialistas en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, este modelo plantea la aplicación de prácticas de inclusión, de equidad y de participación para la construcción de una paz duradera en las escuelas, con el fin de alcanzar los aprendizajes esperados. Estas fueron las 4 de hoy, recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.